Testimonios de trabajadores de Sálvame afirmarían que la hija de Rocío Jurado fue quien llevó al programa a la ruina. Rocío Carrasco se ha convertido en el nombre del error que cometió la fábrica de la tele. La presencia de la hija de Rocío Jurado a través de sus docuseries emitidas en la cadena provocó un declive total, hasta el punto que la nueva directiva decidió vetarla definitivamente de Midieset. Desde que estuvo en constante presencia Rocío Carrasco en el programa Sálvame, ya muchos dentro de Midieset consideran que eso ha sido uno de los antecedentes que llevaron al programa a su inminente cancelación. Recordemos que todo comienza cuando se empieza a emitir su primera docuserie, provocando el despido de Antonio David Flores y que la hija de Rocío Jurado se convirtiese en gran aliada de la productora de Sálvame. Eso fue el principio del fin, comenta un trabajador de la productora de Óscar Cornejo y Adrián Madrid. Pero no ha sido el único que ha dado su testimonio, han sido varios los que maldicen que todo se torciese a raíz de la nueva corriente que estaban llevando en el programa. El círculo laboral que ahora se enfrenta al ERE, que son unos 150 empleados, señalan a Rocío Carrasco como la principal responsable de que vayan a quedarse en la calle. Nos ha destrozado, manifiesta uno de los afectados. Cuentan que la hija de Rocío Jurado, les había abducido, que no lo vieron o no les interesó verlo. No supieron frenarlo a tiempo. Con la primera parte era suficiente, pero Rocío Carrasco quería más y ellos se lo dieron, lo que les ha supuesto la peor de las consecuencias, añaden.